¿Cuál es el ejercicio más efectivo para reducir tus niveles de glucosa? ¿Y qué te conviene hacer para revertir por completo la diabetes? El gran error que cometen muchas personas es que al inicio se inscriben en un gimnasio y comienzan a hacer ejercicio de alta intensidad y esto únicamente implica mayor carga y trabajo a sus articulaciones y se dan cuenta de una situación, el ejercicio de alta intensidad al inicio de la reversión de la diabetes te genera picos tremendos de glucosa. Lo que tienes que hacer para revertir la diabetes es mucho más sencillo. Únicamente necesitas empezar a caminar 30 minutos al día y si es posible llegar al número mágico de 10 mil pasos al día y esto le va a dar más fuerza a tu alimentación baja en carbohidratos, a tu ayuno intermitente para que reviertas la diabetes por completo. Ojo, estamos hablando del proceso de revertir, no el proceso de mantener la remisión. Una persona que está revirtiendo busca bajar sus niveles de azúcar y quitarse los medicamentos. Una persona que busca mantener la remisión es porque ya tiene bien su azúcar y ya tiene tiempo sin tomar medicamentos. En este contexto, el tipo de ejercicio cambia. Aquí nos vamos a enfocar en esa actividad aeróbica que te ayuda a quitar medicamentos, a quitar insulina, en el caso de las personas con diabetes tipo 2. Yo soy el Dr. Antonio Cota, soy médico internista y espero que este video te ayude bastante y te dejo el número del consultorio por si está interesado en agendar una consulta para revisar su caso, revisar sus análisis, elaborar un plan de tratamiento o bien inscribirse al programa de la Academia Sugar Care o los retos que tenemos para revertir la diabetes. También te dejo más información en la descripción de este video. El ejercicio es clave para revertir la diabetes por varias razones. Además de sus beneficios en cuestiones de glucosa, también te ayuda para prevenir o tratar la osteoporosis, bajar tus niveles de colesterol, disminuir la inflamación crónica, mejorar esa calidad del sueño. De esto hay mucha información y seguramente usted ya lo conoce. Pero en cuestión de glucosa, la verdad es que hay mucha diferencia entre las personas que no hacen ningún tipo de actividad y las personas que sí hacen algún tipo de actividad física. Es importante que usted sepa que el ejercicio no le va a revertir la diabetes. El ejercicio va a complementar a lo que sí le revierte, que es la alimentación y el ayuno intermitente. Las personas que caminan 30 minutos al día tienen mejor capacidad para eliminar la grasa visceral, que es lo que al final de cuentas genera la diabetes tipo 2, mejoran su sensibilidad a la insulina y ¿qué creen? Aumenta su péptido C, es decir, aumenta la función de su páncreas. Y esto se explica porque activa la autofagia, ese proceso de regeneración celular y te ayuda a regular tu ciclo circadiano a través de la melatonina. La melatonina tiene un montón de propiedades, no nada más es para el sueño. Una de ellas es preservar las células beta, esas células del páncreas que producen insulina. Y esto se ve muy evidente en las personas que no duermen bien o no hacen ejercicio, su péptido C va disminuyendo con el tiempo. En otras palabras, cuidar tu páncreas, cuidar la cantidad de insulina es sumamente importante para revertir la diabetes y además para que esa remisión se mantenga a largo plazo. Si usted tiene dudas de qué es revertir, qué es remisión, en el canal tenemos diferentes videos que le van a aclarar ese punto. La recomendación es que para esta actividad física que es caminar, la meta debería ser más de 150 minutos a la semana. Yo les recomiendo al menos 30 minutos, mínimo 5 días a la semana. Y esto no cuenta si la caminada es durante el trabajo. Tiene que ser una caminada sostenida durante 30 minutos sin interrumpciones dentro de lo posible. Porque hay personas que me dicen, es que yo camino 300 metros y luego voy para acá otros 300 metros, pero tienen muchas pausas, eso no es lo mismo. Y también influye, por supuesto, la velocidad o la intensidad. Esto es muy sencillo, hagan de cuenta como si una persona los estuviera persiguiendo de acá atrás. Y tienes miedo o tienes un mal presentimiento, lo que hace uno es apresurar el paso. Hay que mantener esa velocidad 30 minutos al día. Por supuesto que si tenemos problemas de rodillas, de caderas o algún dolor articular, es recomendable también prestar atención a lo que te está diciendo tu cuerpo, ¿no? Si hay mucho dolor, mejor acude a consulta, porque no se trata de forzar a tu cuerpo ni vencer el dolor a través del ejercicio. Esta actividad física, el caminar, debería ser sin dolor y placentera. En cuestión de azúcar, caminar 30 minutos al día puede reducir entre 10 al 30% tus niveles de glucosa. ¿Cuánto viene siendo 30%? Si yo tengo azúcar en 200, el caminar 30 minutos al día, aunque no de forma inmediata, un mes o dos meses después me va a bajar a 130 a 140, únicamente imprimiendo más movimiento a mi cuerpo. Es también particularmente útil para reducir los picos de azúcar después de comer. Si yo tengo una ingesta alta en carbohidratos, ya sea frijoles, arroz, fruta, yo sé que el azúcar me va a subir, pero si después de comer me pongo a caminar con esta intensidad, y no más de eso, porque si el ejercicio después de comer es sumamente intenso, vas a interrumpir el proceso de digestión y el azúcar es probable que te suba aún mucho más. Es un ejercicio, digamos, de intensidad moderada, leve moderada, y esto hace que el azúcar suba mucho menos después de comer. Caminar 30 minutos al día también disminuye tu nivel de insulina en suero, disminuye tu resistencia a la insulina y te ayuda a quitar la grasa visceral. Si usted no tiene problemas de glucosa, pero tiene hígado graso, triglicéridos altos, este ejercicio es ideal para usted. Y lo mejor de ello es que es gratis, uno lo puede hacer casi en cualquier lugar, va a depender dónde vive uno, porque también hay calles que no son muy amigables o seguras, sin embargo, no tenemos que pagarle a alguien o algún lugar en particular para poder hacer esta actividad. Recuerda, 30 minutos al día es lo que se recomienda, y la meta final es más de 300 minutos por semana. Al inicio del proceso de reversión de la diabetes, no te conviene tanto agregar intensidad al ejercicio, te conviene agregar volumen, es decir, minutos, minutos de actividad, minutos de movimiento, más de 150 o más de 300 minutos por semana. Y se habla de un número mágico más de 10.000 pasos al día, con lo cual disminuyes drásticamente tu riesgo cardiovascular y te ayuda tremendamente a revertir la diabetes tipo 2. Esto lo puedes contabilizar ya con los teléfonos, con los relojes inteligentes, te van midiendo los pasos. ¿Esto quiere decir que si doy 5.000 pasos no me sirve? ¡Claro que sí te sirve! Entonces, ¿por qué 10.000 pasos? Porque se hizo un estudio ya hace bastantes años, por ahí de 1960, donde un doctor japonés se dio cuenta cómo había una marcada diferencia entre las personas que caminaban más de 10.000 pasos al día y entre aquellas que hacían menos de esto. Observó cómo la curva de azúcar, la curva de resistencia, la curva de problemas cardíacos disminuye tremendamente cuando tenemos bastante movimiento durante el día. Y esto tiene todo el sentido del mundo. La mayor parte de las personas tenemos un trabajo en el cual estamos sentados la mayor parte del tiempo, muy poquito movimiento. De hecho, se dice que únicamente disminuyendo el tiempo de estar sentado te ayuda para bajar tu nivel de azúcar y disminuir tu riesgo cardiovascular. Es decir, aunque no camines, únicamente estando más tiempo de pie que sentado, te ayuda. Recuerda que no es obligatorio que alcances los 10.000 pasos al día ni los 300 minutos por semana. Cada quien se debe de ir midiendo lo que tu cuerpo te va diciendo, pero como mínimo, si usted busca revertir la diabetes, tiene el azúcar muy alta, toma mucho medicamento, está usando mucha insulina, no se inscriba a un gimnasio, únicamente empiece a caminar 30 minutos al día, porque lo más importante es volumen en las etapas iniciales. Una vez que se revierte, quitamos medicamento, hay que cambiar el esquema de actividad física. Entonces, en conclusión, recuerda que la diabetes tipo 2 se revierte a través de la dieta y el ayuno intermitente. Pero un pilar clave que le va a dar más fuerza a ese tratamiento es la actividad física. Y únicamente tienes que caminar 30 minutos al día y con eso aumentas mucho la posibilidad de revertir la diabetes por completo. Te cuento mi experiencia. Tengo 3 meses caminando 40 minutos al día, más o menos, y observas como tu perímetro abdominal baja considerablemente, tienes más energía, duermes menos porque tu calidad del sueño aumenta, más claridad mental. Y por cierto, esto es un mito. Tienes que comer más proteína, tienes que comer más. Si vas a hacer ejercicio, totalmente falso. Si el ejercicio que estás haciendo es para tener mejor salud, no tienes por qué comer más. En cambio, si el ejercicio que estás haciendo es un entrenamiento para una competencia o algo así, ahí es otro tema. Aquí nos estamos enfocando en recomendaciones con el objetivo de tener mejor salud metabólica.